Gracias por continuar informándose con CB24 en este segmento tenemos una entrevista con la ex embajadora venezolana Milagros Betancourt, profesora de derecho internacional público de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, cuya cátedra emitió hoy un comunicado refiriéndose al anuncio de la canciller venezolana para que su país deje de ser parte de la Organización de Estados Americanos. Hola profesora Betancourt, gracias por acompañarnos, les saludamos desde nuestro Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y el Mundo. Buenas tardes Alejandro, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, iniciemos con sus consideraciones generales respecto al anuncio hecho por el gobierno venezolano de retirarse de la OEA, un estado debe cumplir sus obligaciones, podrá retirarse sin pagar la deuda de casi cerca de nueve millones y qué pasa en los próximos dos años, qué es el tiempo requerido para formalizar una solicitud como esa. Bueno, comienzo por referirme al comunicado que emitimos en el día de hoy desde la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Andrés Bello, porque consideramos imperativo dar a conocer pues efectivamente cuál es la posición de la cátedra sobre este planteamiento que ha hecho la señora Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela. Efectivamente, la Carta de la OEA permite a los estados, porque en derecho internacional los estados tienen las obligaciones que quieren, retirarse de la organización. Sin embargo, hay varios elementos que traer a colación. En primer lugar, tienen que transcurrir dos años, porque en todo tratado multilateral hay que dar un espacio de tiempo, primero, para que los otros estados estén al tanto de esa decisión. Y segundo, para que vayan cumpliéndose todas las obligaciones y no pueda culminar ese proceso sin que se hayan satisfecho o honrado todas las obligaciones, no solamente las pecuniarias que tienen que ver con el pago de la cuota, en la cual Venezuela está atrasada considerablemente, sino otro tipo de obligaciones que tienen que ver con el tema de derechos humanos, con temas de cooperación, porque probablemente haya algunos mecanismos de cooperación entre Venezuela y algunos otros estados que están funcionando en este momento. Todo eso tiene que quedar solventado antes de que se pueda hacer efectivo el retiro de un país de la organización. Profesora, ¿puede Venezuela vivir sin la OEA? Y la pregunta tiene que ver con Cuba, por ejemplo, que ha estado fuera durante medio siglo, o con Honduras, que fue separada temporalmente. Bueno, cualquiera puede vivir fuera del contexto donde no quiere pertenecer. Eso hay que tenerlo claro. Lamentablemente, en el país donde yo vivo y al que pertenezco, en el que soy nacional, pues el gobierno ha decidido que no quiere pertenecer a ninguna, a ningún grupo, a ninguna organización donde le limiten el ejercicio de su soberanía en la forma que ellos la quieren ejercer. Porque el derecho internacional es muy claro y establece que donde termina, donde comienza el derecho de los demás, termina el derecho de los demás, comienza el del otro. Y que la única manera, además, de lograr la convivencia pacífica es que se cumplan ciertas reglas que se han establecido, que los propios estados han establecido para salir adelante y para que podamos todos convivir de manera equitativa e igual y en paz. Profesora, tal vez esta pregunta le parezca un tanto simplista, pero ¿qué pasa con la salida de Venezuela? ¿Pasa algo o pasa nada? Bueno, tendríamos que esperar dos años para que pase. Eso es lo primero que hay que tener en consideración. En este momento, lo único que va a hacer el gobierno es anunciar a la Secretaría General su decisión de no pertenecer más a la organización. Sin embargo, de aquí a que eso se haga efectivo, Venezuela sigue teniendo las mismas obligaciones, tiene que cumplir con los compromisos y tiene los mismos derechos, pues que están establecidos en la carta para cualquier estado miembro. A partir de hoy no sucede nada, todo sigue igual y a mí lo que sí me preocupa es que Venezuela ha decidido que no va a asistir a ningún otro evento de la organización, lo cual realmente cierra cualquier canal de comunicación entre los estados miembros y Venezuela. Y es un poco preocupante porque realmente la situación en Venezuela es de emergencia, es una gravedad enorme y necesitamos que se abra algún canal de conversación con el gobierno a ver cómo resolvemos, en definitiva. Profesora, parece contradictorio anunciar que deja la OEA por, y cito, por la pretensión de posicionar el intervencionismo, pero por otro lado convocar a la CELAC para una reunión de estados miembros. ¿Qué busca Venezuela en la región? ¿Qué parece no tener en la OEA? A Cuba. Cuba está en la CELAC y no está en la OEA. Entonces necesita tener el respaldo, la guía, el apoyo de Cuba en un foro multilateral donde se pueden negociar resoluciones que de alguna manera favorezcan las pretensiones del gobierno. Y en la CELAC no están Estados Unidos y Canadá, que todos sabemos que tienen un peso muy importante, no solamente en la organización de Estados americanos, sino en las Naciones Unidas, en la región. Entonces, por eso es que Venezuela quiere sustraer el tema de la OEA y llevarlo a la CELAC. Sin embargo, llama la atención ayer durante la reunión, cuando se votó la resolución, el representante de El Salvador no votó a favor de Venezuela. Se abstuvo de pronunciarse. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco El Salvador, que es el presidente de la CELAC, pues está muy convencido de que esa sea la vía apropiada. En mi interpretación. Y en este caso creo que ha tenido un papel muy importante el apoyo que podría haber esperado el gobierno venezolano de Colombia y que parece no haber estado recibiendo. Bueno, Colombia ha hecho un viraje 180 grados de su posición. Ahora más bien impulsa una solución a través de la Organización de Estados Americanos que en un momento dado, recuerden ustedes cuando hace un año y medio o dos años no se logró ni siquiera la votación necesaria para considerar el tema de Venezuela. De manera de que ha habido un cambio importante en la posición no solamente de Colombia, de otros países. La actitud de México es muy loable. Profesora, una última consulta. ¿Usted cree que esta solicitud aumentará el flujo de inmigrantes venezolanos? Por supuesto. Es que ahorita la gran preocupación regional es la cantidad de inmigrantes venezolanos, esta diáspora que hemos tenido aquí y que mire, los venezolanos no estamos acostumbrados a esto. Pues más bien fuimos siempre a un país receptor y la gente se ha visto en la necesidad de tener que salir. Y es una gran preocupación que tienen los países de la región porque realmente ya no se dan abasto de recibir a tantos venezolanos. Casi que nos estamos convirtiendo en la Siria de Latinoamérica, exportando refugiados a otros países. Gracias profesora Betancur por compartir sus apreciaciones con nosotros. Fue un gusto. Gracias a ustedes por la llamada y siempre a su orden. Hasta luego. Amigos, volvemos con más información tras la pausa comercial. Gracias. 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 Gracias.